La esposa del hombre asesinado a mediados de octubre en San Felipe de Seque denuncia amenazas de muerte. Las advertencias vendrían de la familia de los supuestos responsables, una pareja de esposos que ahora están prófugos y que son buscados por la policía. Fue una protesta en puertas de la Fiscalía de El Alto. Estas son las personas sospechosas de dar muerte a Víctor Hugo Lima y su madre, Semadar González. Todo ocurrió a mediados de octubre. Los ahora prófugos debían 245 mil bolivianos a la familia Lima. Los llamaron por teléfono citándolos en la zona San Felipe de Seque en El Alto, supuestamente para pagarles la deuda. Víctor Hugo y Semadar fueron asesinados. Su esposa Lorena debió ir ese día. Su pequeña hija de un año y medio presenció todo. Que mi hija no come, mi hija no quiere caminar, se ha olvidado caminar, se ha olvidado hablar, se ha olvidado comer, no quiere nada. Mi hijo ha muerto con 36 puñaladas y mi consuegra ha muerto con 16 puñaladas, más ha sido degollada. Este lunes debió realizarse una inspección técnica ocular en el sector donde todo ocurrió. La actividad prevista por la Fiscalía no llegó a concretarse. Ya existe una orden de aprehensión contra los presumidos asesinos. El fiscal del caso deja la tarea en manos de la policía. En combinación ya sea con los efectivos de la división, el DASI u otros funcionarios pulsados en cooperación. La inspección técnica ocular y más pericias fueron postergadas para el próximo 17 de este mes.